Mire, sobre la muerte de la modelo uruguaya Fatimis Dávila, la exmiss uruguay quien fue encontrada colgada en un hotel de la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México. Hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad informó que ya cuentan con una línea de investigación por este caso. Así amanecieron hoy los medios de Uruguay tras enterarse de la muerte de la modelo uruguaya Fatimis Dávila dentro de un hotel de la colonia Nápoles. Aunque el cuerpo estaba colgado y todo parece indicar que fue un suicidio, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México investiga un posible caso de trata de personas. La exmiss uruguay llegó a México el 23 de abril, acompañada de un hombre quien se identificó como su chofer. Encontramos por ahí algunos medicamentos, algunas cosas que mandé a periciales. Vamos a ver de qué se trata y pues vamos a investigar también a esta persona que dicen que es su chofer, pero que él era quien tenía la llave. La investigación de trata deriva de los antecedentes que tenía la modelo. El nombre de Fatimis apareció en el libro Sueños rotos del periodista uruguayo Javier Benech, quien investigó una red de prostitución que operaba en Uruguay, Argentina y Chile. Reclutaban a modelos que buscaban fama a cambio de prostituirse. El libro relata que en 2011 Fatimis tuvo contacto con el líder de esta red, el representante de modelos Leandro Santos, quien le ofreció entrar al negocio para hacerse más conocida. En la investigación Fatimis contaba que cobraba mil dólares por prostituirse, que le ayudaba a ganar esta cantidad el tener varios concursos de belleza ganados, trabajar en México y ser reconocida como Miss Uruguay. Estos relatos de la modelo fueron obtenidos de intervenciones telefónicas contenidas en el expediente de trata de personas, armado por las autoridades de Uruguay. En todos los casos había un consentimiento, sabían que iban a ejercer la prostitución. Uno llega a la conclusión después de leer el expediente y ver sus declaraciones, que efectivamente fueron víctimas, sobre todo porque había una estratagema, un engaño de parte de estas personas. Según un blog escrito por la propia Fatimis, durante 2010 vivió en México, donde participó en la telenovela El triunfo del amor. En 2012 se fue a vivir a Chile, donde estudió actuación, y después regresó a México por una propuesta de trabajo. Nunca volvió a escribir nada en este blog. Mirando la tele, una película. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uy! ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.